¿Sabías que en el mar de Tumbes habitan tiburones, mantarrayas, anguilas y muchas otras especies? Así es, IMARPE presenta el catálogo ilustrado de la ictiofauna de la región Tumbes. Ictiofauna, conjunto de especies de peces que habitan un ecosistema. Aquí descubrirás 300 variedades de peces, como el pez erizo, tiburón martillo, caballito de mar y más, incluyendo especies marinas, de manglar y de aguas continentales. Esta publicación de libre descarga para todo público muestra valiosa información de la taxonomía, biología, ecología y hábitat, además de la distribución y estado de conservación de estos peces, los cuales han sido estudiados a nivel molecular a través de la técnica de código de barras, logrando una exitosa lectura ordenada de su ADN, es decir, un registro preciso por cada especie. Con este catálogo, el Ministerio de la Producción, a través de IMARPE, logra un avance significativo en el conocimiento científico de la biodiversidad acuática del Perú, contribuyendo así a su conservación y a una gestión pesquera sostenible. Explore y descarga el catálogo aquí.